Música Está pasando gente y bienvenidos a otro vlog Como ustedes pueden ver me encuentro desde mi alma mater La Universidad Interamericana de Bayamón Hoy arrancamos el Collestore de la X con First Bank Y un montón de auspiciadores más Comenzamos aquí por suerte Donde yo estudié Ya está la gente de teatro breve Haciendo un show de improvisación Eso está brutal porque ellos No hay nada planificado Van de mente y van preguntándole a la gente Ciertas palabras y qué sé yo Y entonces siguen haciendo su improvisación Y su comedia Ahorita viene una banda así que vamos a estar aquí un rato Ya yo empecé con la animación hace ratito Pero obviamente como es un poquito complicado Los primeros días no sé bien qué es lo que hay que hacer Y qué sé yo que pues no empecé a grabar desde el principio Pero vamos a estar por casi todas las universidades de Puerto Rico Llevando este mismo show a Mayagüez, Calle, Río Piedra Y Ana Gmende en todas partes vamos a estar Así que voy a dejar con un poquito de teatro breve Ahí se me olvidó ¡No! ¡Diezme en la playa acá! Ya trabajamos Ya hicimos el trabajo Yo me pompea a venir a mi universidad De verdad Me pompea Y yo tengo que decir que no era el tipo que más le gustaba a la universidad Pero Como les estaba diciendo yo a los estudiantes Eso era como que el primer año y segundo año Es como que uno está Como que no ves ese bachillerato acabarse Pero una vez pasas esos dos años Te conviertes que también es la madurez Pero anyway Ya terminamos el trabajo aquí Hay muchas cosas más por hacer hoy Y ahora pues vamos a comer algo Porque no he comido No he desayunado Tenemos que entrenar Hay que bregar con el carro Y... Toma dos De la pieza Ya tenemos la pieza aquí Así que ahora vamos a instalar esta pieza Yo no sabía que era tan grande Bueno aquí está la cerradura A ver si puedo Ahí está la cuestión esta Que se supone que Es la que va aquí Esperemos que sea esta pieza Anyway Y obviamente No podemos dejar un capítulo inconcluso Como lo fue antes y el que no pudimos terminarlo Pues porque había que pedir la pieza Pero ya hoy buscamos la pieza Y entonces la vamos a instalar No voy a quitarle esto Porque este ruido molesta Y vamos a meterle eso No, pero en verdad esto no te lo tienes que comer ahora Ábrelo, ábrelo Viste, yo le voy a pagar la papila labor con comida Estamos en tiempos de trueque Estamos en los tiempos de España Que a rayos Longaniza y carne ahumada De rancho de Don Nando Pues yo adelanté ya parte del trabajo aquí Ahora lo que hay es que soltarle este tornillo Que está bastante duro Y estos tres que están acá Que están bastante duros también Mientras papi termina de almorzar Vamos a abrir esto de aquí Yo no me imaginaba esto tan grande De verdad Ah vaya, está en el handle de la puerta Pues esto El precio regular de esto Son 110 billetes Pues gracias a unos contactos Me salió mucho más barato que eso Pero está fuerte 110 pesos Y el carro lleva 4 Mira esto donde estaba metido Mira Que vacilón Ya siempre chequea los carros A ver si la meó No Nunca esto Papi full label Esto no es jodado Porque eso no se le pega Ay Dios Ay Dios mío Que trabaja con herramienta Trabaja cómodo ¿Cuál más? Este Ese fue el que estaba Como que mal Ahí se jodió ¿Ese era el que estaba mal? Ay Se cago bien Se cago Eso tiene un gancho Oíste Mira Mira lo que es afuera Esta es la parte fácil De arriba Hay que sacarlo Hay que meter la cara por ahí Dejar si yo me acuerdo Va a terminar Cogiéndolo seguro Pero el handle sin abrir Sí Algo foto Coño lo que quiero meterle Son unas bocinitas nuevas Al carro Si alguien sabe Unas bocinas buenas Que no sean muy caras Me las recomiendo Yo la metí cuando lo compré Las de frente son Kenwood Las de atrás son Pioneer Pero ya tienen 5 años ¿Y estos rotitos No se apaga uno mirar por ahí? Puede ser Puede ser Que no es eso nada No es más cosas Inclusive la misma guía de la puerta ¿Para qué será esta cosita? Aquí ya lo tiene también La junta Esto tiene una juntita Esto está sellado para el agua Lo vamos a abrir Yo le puse el clip arriba Ya me la funciona Dímelo Si Esa es la clavícula Si Ahora si Ya Nada de eso Estar poniendo seguros Con el dedo Y dejando la llave Adentro del carro No va a pasar más nada Un par de cosas Bien importantes Que le tengo que decir Número uno El sábado Siete de la mañana Bosque Cambalache Práctica Del Maratón De Barceloneta Es el único día Que lo podemos practicar Completo Porque vamos a estar Pasando por unas fincas privadas Acordé con Rafi La fecha Todo esto Es este sábado Yo les había dicho Que era domingo No pero es este sábado A las siete de la mañana Desde el Bosque Cambalache Vamos a salir Todo el que quiera ir Todo el combo Vamos a grabar Obviamente Vamos a pasar brutal Vamos a disfrutar Son 50 kilómetros 50 kilómetros A paso de práctica Para que todo el mundo Haga su reconocimiento Y el evento Y el evento Es el día 15 de septiembre Esa es la primera información La segunda información Y esto Esto es Esto es Bien 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 importante Porque llevamos Cuanto tiempo ya Casi mayo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Cuatro meses Esperando por el Strava de huevo De la carrera Cuando lo vamos a Lo tengo Tengo el Strava Oficialmente Ya lo tengo ¿Cuándo lo vamos a enseñar? Cuando lleguemos a los 10 mil Cuando lleguemos a los 10 mil Yo voy a subir La foto Del Strava de huevo Y vamos a explicar Lo que pasó Terminó No terminó Pasó por la meta No pasó por la meta A los 10 mil Ya estamos ahí al lado Ya casi llegamos a los 8 mil Así que yo espero Que en diciembre Podamos tirar El Strava de huevo Y lo último Vamos para que hace huevo Digo Vámonos Voy para que hace huevo Cari me dio permiso Este Vamos para Voy para O sea Huevo y yo Vamos para El World Cup De Mountain Bike Que va a ser En West Virginia Vamos para allá Se supone que ya estamos Haciendo la planificación Y toda la cosa Así que pendiente Que eso va a ser Septiembre La primera semana De septiembre Vamos a grabar Vamos a llevar el drone Vamos a llevar Todo el equipo para allá Y vamos a hacer Par de vlogs ready Así que pendiente Para que no te pierdas Esos vlogs Del World Cup Para la gente que no sabe Que es el World Cup Es la meca Del Mountain Bike Donde van los mejores Donde va el campeón mundial Los campeones nacionales De cada país Todo eso Ahí van a estar Corriendo En West Virginia Así que usted Va a disfrutar De un vlog bien brutal Vamos a pasar Espectacular Se supone Y eso va a ser En septiembre 8 Creo que es el día De la carrera Pero a ver Downhill Vamos a grabar Todo eso Así que no te lo pierdas Recuerda suscribirte A este canal Si quieres Langer ¿Qué es lo que tienes que hacer? José Valiente Plot A Roma Gmail Y las gorras Las vamos a estar enviando Esta semana Bien importante eso Si te interesa alguna ¿Qué es lo que tienes que hacer? José Valiente Plot A Gmail Nos vemos mañana Digo mañana no Nos vemos en la próxima semana Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!